Voy a tomar acá más cerca La primera vez Y por esa noche Nos volvimos otras personas Y corrimos del amanecer Oye, chispa roja Detente, no te pagues a caer Que el recuerdo vivo se siente Cuando yo te lleve Oye, chispa roja Detente, no te pagues a caer Que el recuerdo vivo se siente Cuando yo te lleve Oye, chispa roja Será que tú también lo ves Subido encima de tu cajuela Y es algo que no sabes que es Soy yo que fue dejando la estrella De cuando es mejor Si te dijiste Voy a tomar acá más cerca Y por esa noche No te pagues a caer Que el recuerdo vivo se siente Cuando yo te lleve Mientras lo voy Yo vuelvo a ver Me pagues a caer 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 ¡Gracias!